Cada vez pasamos más horas del día expuestos a múltiples pantallas. Sin darnos cuenta, nuestros ojos se dañan y se sienten cansados, secos e irritados. Dale un descanso a tus ojos. Nuevo Lacrimax, las gotas humectantes de uso diario. Su fórmula restaura la película lagrimal, alivia y protege de forma inmediata y recupera el confort visual que necesitas. Lacrimax, la solución a la vista.